Sí, sí, pero en bucle de que llevo 20 minutos aquí cayéndome, he tenido que hacer un cortito aquí No se te ha escuchado, Carlos No, no Ya, ya Entonces, Carlos, tú terminas cargándote a todos los... Acabas cargándote a todos los... Vamos, que te vas hasta la Revolución de México, o sea, que formas parte de la Revolución de México O sea, tú decas hasta dónde te llevas el juego En Red Red 21, porque allí hay otros cuantos, bueno, que ha... ¿Eh? No, Carlos No, bueno, que hasta la Revolución de México, te cargas ya los últimos que quedan Y... Y luego ya, como te tienen que devolver a tu familia Te cogen y te dicen y te lo enseñan y tal y cual te dicen que nainá Que te tienes que cargar a uno más Y cuando preguntas a quién te dicen a Dutch Vanderfield O sea, el líder de la banda Acabas yendo por él, te la acabas cargando Te devuelven a tu familia, a toda la pesca Y... Joder Te acabas cargando a toda la pesca Amo, tú no te cargas a Dutch Dutch se suicida al sol Sí, sí, se tira por un barranco La frase, la frase tan famosa de Dutch es siempre la misma No, pero ese del juego Tengo un plan Respecto del primer juego Hay half a plan Sí La vas a escuchar 10.000 millones de veces Sí, la vas a escuchar 10.000 millones de veces Madre mía con la metita esta Y bueno, pues acaba suicidando Y luego llega el policía Y hace así como un guiño muy bueno A lo que es la policía Me lo voy a pasar bien Me lo voy a pasar bien Porque esto... Así, despacito Me lo voy a pasar andando Esto tiene pinta de estar andando Le pego un tiro en la cabeza Al Dutch Y se lo dijo, dice yo Dice, ¿por qué le disparan? Y dice, porque aquí así quedan mejor los informes Como diciendo que se lo había cargado Y cuando se había suicidado por el precipicio Pero bueno Te coge, te devuelven a tu familia Como feliz Madre mía Y cogen un día en mitad de la granja Y se presentan allí Y te cogen Y tal cual Te cosen a bala Coge, echa a tu familia de allí Y te cosen a bala Ellos dijeron que tenían que acabar con toda la... Con toda la cuadrilla Y eso hicieron Incluyendo a John Maston Matan a John Maston Pero luego Tú, siendo Jack Maston el hijo Coge y matas Al... Al... Al coño ¿Cómo se llamaba? Nunca me acuerdo el nombre Bueno Acaban matando al policía Sí, acaban matando al policía Que mata a tu padre Y te da mucho dinero Por cierto Y después de eso Jack se hace escritor de libros Y todo te viene Está bastante guay Ahí, la verdad ¿Por qué? Bueno, aquí tengo la meta Aquí debajo Voy a entrar Así Y ya está aquí Yo estaba jugando con alguien Este hombre se ha quedado aquí Y ahí se ha quedado Lleva media hora Un tío que estaba jugando con él en GTA Y se ha quedado media hora aquí En el mismo lado Desde el principio no se ha movido Si lo he puesto en GTA Yo creo que se ha liado A la vuelta Pues lo he密 ¿Qué pasa? No Así P- Pero lo he sounds Gracias.